¿Qué es el tema de los empresarios? Pues, se ve cierta madurez, ¿no?, en el proceso de la conformación de estos temas. ¿Usted, Ucentura, ha estado asistiendo también a su invitado? No hemos participado directamente, hemos estado participando a través de hacer comentarios y demás, pero en realidad no hemos participado directo en las reuniones. ¿Hay alguna fecha, por último, por mi parte, ¿sabes de alguna fecha en la que antes de que acabe este año que se pudiera dar a lo mejor en alguna conferencia a la prensa para dar informes? Este, no lo sé, lo que es seguro es que se va a anunciar durante la COP13, entonces dentro del marco de la COP se va a hacer el anuncio de la conferencia, pero no hay más detalles al respecto.